Música 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 Por aquí cosas se mejan, no seducitan Refatos, no fallan más, no más Cumpra la sangre en libertad Un viejo se te hagan Me parecen chicas despegadas Tirándome con mi dolor Me está quedando, todo el día Pensando, respirando sin sonido Si tú y está mejor se ve Que hoy está mejor aún Si tú y está mejor se ve Que hoy está mejor con vos amas No, 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 no. Oh No No ¡Gracias! ¡Gracias!